...que no tiene nada en común. Cuando nos conocimos yo era mucho más delgada. Estaba pesando como 75 kilos. ¿Y tú llegaste a pesar 140? 40. Entonces parecíamos como un 10. Durante mucho tiempo, el tímido Javier con ella soñó. Hasta que por fin la conquistó. Ha salido su personalidad, ¿sí? Porque él es muy como que es introvertido, él lo pasa de llevar y se queda callado. Ahora la defiende. Yo creo que ahora en la vida tiene alguien por quien luchar. Eso es lo que lo ha hecho cambiar. Esta mujer tan distinta a él, su timidez haría desaparecer. Yo era el que existía. Él durante un año completo, todos los días, pero todos los días le regaló flores. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Flores. No te lo puedo creer. No, no me lo ves. No me lo ves. Digamos que este amor es el tímido para conquistar la fundación. ¿Estás imitando? Ya, pero ¿qué hago? Si no puedo imitarlo. Confía en mí. Te amo mucho. Y yo también te amo. ¡Oh! Luché durante cinco años, no me tomaba en cuenta, ya se encontraba en una relación. Desde que te vi, ¡Esto es chile! Una estrecha me clavaste el corazón. Él me ama. Yo la amo. Pero no era mi hombre, no era mi tipo. Lo encontraba muy callado. Javier es como tan pollo para sus cosas. Están así como... Pero te pregunté en la casa. ¿Llevas el carnet? Sí, me dijiste. Es que no puedo creer que se le dio el carnet. Tenemos que ir a buscar el notebook. Anda, sube nomás. Nosotros ya... No, no, no puedo bajar. Vamos, vamos. Estoy fumando. Estoy fumando y no lo puedo pagar. Lo acabo de prender. Por favor, ¿puedo subir? Ay, obligada. ¿Ya gastó al novio? Sí, al novio. Ya lo vi. Vaya a tirar al novio. Sí. Sí, pues hoy día se usa mucho eso. No, pero ¿cómo tiene? Lleve. Pero son millones de cajas. ¿La pudiera buscar? Lleve. ¡Toma! Ay, pesado. Es buena, va a dar orden. Yo iría a tener unas cositas aquí así. Sí, no, pero Macu. Los capitalistas. ¿Te parece algo así como rojo? Puede ser rojo, o un celeste, o un... Es que la Francisca dijo... Tiene que ser rojo. Aquí toma la decisión el novio. Puede ser rojo, o un pollo, o un pollo. Ahora no soy tan pollo. ¿Viste? Ah, ya. Ahora eres un gallo. Hoy me caso. ¡Qué huele a bolero! ¡Game over! Un gran carnaval con globos tendrán. Y con esto al mundo, su amor gritarán. ¡Ay, necesito gritar! Yo tengo pensado poner muchos globos. ¡Quiero muchos globos! ¡Qué huele a bolero! Te tinca esta torta en desnivel con globos. ¿Cómo de un globo o una torta, Francisca? Yo quiero salir de lo tradicional. ¿A quién te preocupes? ¿Qué más globos? ¿Qué más globos? En el día soñado, una torrencial lluvia caerá y todo cuesta arriba se pondrá. Ya, pues si tú dijiste que iba a parar el agua un ratito. Ah, sí, ahora me puse nervioso. Me dolié mucho la guata. ¿No me roza nada? Esta es una locura. ¡Ay, me voy a mojar! Tranquilo, si cualquiera se casa, amor. Ay, yo quiero verte cuando llegas y estuvo. ¡Ay, voy a llegar todo a mojar! ¡Puesto se pone a llover! Pero se dijo que iba a ocho, ocho, menos par. Por eso te estoy diciendo, bájate allá. Todo se va a poner, no. ¡Justo hoy día llueve! ¿Cómo me bajo a la iglesia? ¿En qué parte nos pasamos? ¿Teníamos todo tan ordenado? Se puso a llover, pero muy, muy fuerte. ¡Justo llover hoy día! ¡Justo llover hoy día! ¿Quién está al cura? ¡No se monta! ¡A ver qué pasa! ¿De verdad no ha llegado? ¡No se ve! Bueno, señorita, está al cura. Bueno, la ceremonia no va a empezar. Los invitados, una gran sorpresa se llevarán. Al ver que a la fiesta, los novios no llegarán. ¿En el auto no viene nadie? ¿Cómo no viene nadie? Se nos viene de Cristian Zorro. ¿Y mi hermana? ¿Y los novios? ¡Ya te va! ¡Christian y mi hermana! ¡Toma, levantarme esto! ¿A quién, a mí? Sí. Se enojaron los novios, se abastaron. Se enojaron. Ay, no me ha dado una broma. Se bajaron y se fue. ¡Ocho! ¡Desaparecieron! ¡A los lados, vamos! Yo tengo pensado poner muchos globos. ¿Y qué quieres para tu matrimonio? Globos. ¿Qué más? Globos. Quiero muchos globos de esos. Oye, ¿por qué no tenían ganas de entrar? Si vamos para allá nos van a empezar hasta que estéssemos a inflar globo. Hola, yo soy Francisca. Quiero mucho globos de mis fiestas. Quiero invitar a mis tardes de ahí. Aria. Hola, soy Francisca. Tengo 23 años. Tengo. Tengo. Ay, necesito gritar. No, no. Ay. Y yo soy Javier. Tengo 31. Está cerrado. Se me puede arrepentir ahora. Ay. Digo. Grito mucho. ¡Aaah! Yo quiero salir de lo tradicional. ¿Y tú? Por ende, yo también. Ah. Yo quiero saber cómo es la torta, que supe que fuiste a ver la torta y ni me llamaste. Oye, ¿y esa de qué es? Ay, yo quiero algo así como con hartos cositos, con harto color. Pongámosle unos globos aquí encimita. Unos globos así. Lo único que te digo es que te vaya a morir. ¿Por qué? Porque es diferente, po. ¿Cómo es diferente? Tiene cuatro pisos. Ah, ya, pero obvio. Todas las tortas son de pibito, lógico. Y tiene globos. ¿Cómo va a tener un globo o una torta, Francisca? Hay globitos pequeñitos que se hacen, que en general es como por el de la duración. Incluso la torta entera se lo viene. Eso que es. Eso que me hace. Hasta tiene garoba, incluso. Ah, qué bonito. Sí. 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 Aromático. Tenías que llegar tú para que me dijeras. ¿Cómo es la torta, Francisca? Globos, aire, torta, comida, no me suena. Nadie me podía captar mi idea. Que canté, él se hace cualquier cosa. Ah, ya. Sí, así estoy viendo. Tu idea se hace esa realidad. Qué más te puedo decir, eres especial, hermana. Pero ahí estamos montando unos globitos para decirnos una idea de estos globos. Mil globos aromáticos. ¿Hay verdad? Sí, pues sí, esto nos ha hecho cosas. ¿Sentí? Esta es mi torta. Es lo que andaba buscando. Es lo que andaba buscando. Lo único que te puedo decir es que la torta es maravillosa. Pero, ¿en serio tiene globos? ¿Y qué más? Quiero tener pantuflas de regalo. Sí, podría ser. Es que a mitad de noche yo paro la fiesta y entrego pantuflas de levantarse a todos. Ah, no, olvídalo, yo no me voy a poner pantuflas. Que sea un carnaval. Eso. No, voy a parecer circo franciscano. ¿Cómo hablo con este? ¡Arm! ¿Una chinita? Disportiado, gracias. ¿Qué me dices? ¿Y si me llevo esto, mamá? ¿Tú crees que yo tengo mal gusto? Retráctate con la pregunta. Mi familia no está muy convencida del tema del matrimonio porque... No es que no encuentre que está bonito, sino que la onda como yo lo quiero hacer es la que a ellos les asusta. ¿Esto no uso la... La faraona. La faraona. No, no, no me queda bien ya. ¿Pero para qué te enoje? No, no es que me enoje. Pero no le voy a poner de todos colores, sino un... No es un... No es un... Un cumpleaños. ¡Ah! Voy a llevar serpentina, voy a llevar cotillón, voy a llevar unas cuestiones de este volado que tiramos hasta el año nuevo. ¡Pah! Van a sonar así. ¡Guay! Voy a dejarles... A dejarles en el mate. ¡Ah! Yo soy harto más grande, o sea, por todos lados. Cuando nos conocimos yo era mucho más delgada, era... sí, estaba pesando como 75 kilos. Y después... ¿Y tú llegaste a pesar ciento? Cuarenta. Entonces parecíamos como un 10. Vamos camino a ser el número 11. Eso. Porque yo me operé, me hice una operación para poder bajar de peso, una manga gástrica, así que la idea es poder llegar a ser el número 11. Y ahora estoy en 89. ¿Y qué hora llegará? 66. ¿Verdad? Sí. A pesar de todas las diferencias de peso, de estatura, de formas, de color, de gusto... O de religión, de todo. De religión. Logramos ser almas gemelas con la Francesca. Y esperamos ser almas gemelas hasta que la muerte nos separe. Bueno, si nos casamos. Pero para allá vamos. Para allá vamos. Nico, Dani. ¿Qué? Ya vengan a ver los partes, po. Tú no los habíais visto, ¿eh? ¿Te gustaron? Sí me gustaron. ¿Era como lo que esperabas? Original. Absolutamente. Es que cuando veas el resto de la fiesta va a ser original. Bueno, voy a ir a la floriría. Ahora. Vamos a ver si me resulta. Lo que tengo pensado va a Francisca, mi novia. Yo me caso luego. Entonces estoy haciendo como un tipo de sorpresa para futura señora. Entonces necesito que usted le entregue este sobre a Francisca. Ese es sobre. Entonces que le diga... Ella se llama porque le quiere poner el nombre. No, voy para Francisca. ¿Aló? ¿Amor? Sí, Javi. Oye. ¿Mm? Estoy aquí en Providencia. ¿Y ahí? Ya, resulta que encontré una tienda, pero genial, genial, con las pantuflas. ¿Y ahí? Y cachai que necesito que vengáis tú. ¿Que vayamos ahora? Sí, al tiro. Vamos, vamos, sacamos. Tienes que usar pantuflas, un requisito del matrimonio. Yo voy a ir. ¿Lo tienes claro? No, pero no, sin calla. No, yo tampoco. No las voy a usar. Tienes que usarla. ¿Por qué yo no puedo hacer como una fiesta de cumpleaños cuando uno se casa? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre tiene que uno bailar el vals y poner florcitas bonitas en la mesa? Hola. Me caso en menos de un mes. Entonces le estoy haciendo una sorpresa a mi novia. Necesito que te me eche una manito, un poco, para entregarle un... Ah, ya. Ah, ok. Gracias. A vos, Francisca, sí. No soy niña, chica. Ya, pues compórtate. Si te hablo en serio. Pero yo te estoy hablando en serio, Nico. ¿Pero cómo voy a poner esto? ¿Por qué en un matrimonio? ¿Por qué? Francisca, perfecto. Sí, ya. Tú querés hacer algo distinto. Ya, perfecto. Ahí está en tu globito. Vaya a ponerlo. Lo... Pero tampoco... O sea, mi mamá te lo dijo. Resulta que le estoy haciendo una sorpresa a mi novia. Y estoy dejando pistas. ¿Te la puedo dejar? ¿Aló? ¿Dónde estás? Estoy aquí en el paseo de Las Palmas. Bajé. Pero sube, po. Pero baja. No puedo bajar. ¿Puedes subir, por favor? No, no puedo subir. Sube, pues. Baja. Baja. No, no puedo bajar. Vamos, vamos. Estoy fumando. Apágalo. Estoy fumando y no lo puedo bajar. Lo acabo de prender. Por favor, ¿puedes subir? No puedo subir. Cuñado, vamos para allá. Estoy abajo. Francisca, no, por favor. Ya vamos. Ay, obligada. ¿Este es el paseo de Las Palmas? ¿Dónde está? No sé si se puede fumar a Cláudio. Mucho más encima es tan mala la escalera mecánica. Me temo a los bojavis. Estamos a la salida del metro, dile. Esos son los globos que yo quiero. Globos, así van a llevar la torta. ¿Sí? Ya me dijiste, globos plateados, y así no van a ser. Hola. ¿Tú eres, Asicán? ¿Sí? Alguien que te quiere mucho que dejó. ¿De verdad? ¿Está escrito? Está para ti. Amor, ¿sabes la escalera cruzando el paseo de Las Palmas? Busca un teléfono público y ahí encontrarás la siguiente pista. ¡Corramos! Nico, subo a la escalera, cruza el paseo de Las Palmas y busco un teléfono público. Cruza el paseo de Las Palmas. Ya mismo, recóxemela. Aló. Muerto o frío te diré, pero estoy más que nervioso. ¡Vá, vale! Ya. ¡Aquí está! Se que eres perfecta. ¿Qué le pasa? Está rayado. ¿Quién es chica? Es un Oscar. Hola. ¿Alguno de ustedes se llama Oscar? Oscar, ¿qué? Oscar, Oscar. ¿Cómo se llama Don Oscar? Hola, buenas tardes. ¿Usted se llama Don Oscar? Correcto. ¿Usted se llama...? ¿Quiere que vaya a buscar? No, no quiero. Pues necesito que se llame Don Oscar. No, lamentablemente. ¿Hola? ¿Usted se llama Don Oscar? ¿Me dejaron una pista aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Crasisca? ¡Ay, entrégueme lo que me voy a morir en cualquier momento! ¿Viste? ¿Me conoce? ¡Ay, tengo frío! Mi amor, ¿te gustó? Por Dios, que cuando lo veas... ...le voy a tirar el pelo de una forma. ¿Qué pasó? ¡Fan! ¡Fan! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Qué lindo, amor, pico! ¡Esto te va a hacer! ¿Me vas a hacer llorar? ¡Me he dicho! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Para se hagan! ¡No, no, no! ¡Es que estoy nerviosa! ¡Puta, puta, puta, siga! ¡No! Ahora, tú me vas a acompañar. ¿Ah? Te voy a vender los ojos. Bueno, ¿tú querés que qué? ¡No! ¿Confía en mí, sí o no? ¡Ay! ¿Confía en mí? ¿Y si me caigo? No, no te vas a caer. ¿Confía en mí? ¿Confía en mí? Sí, sí, contigo. No veo nada. ¿Confía en mí? Aquí va. Vamos a empezar a bajar una escalera. ¿Ya? Tómame en brazo. No, 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 no. ¿Y si me pongo un cabellito? ¡No! ¿Y si hago cabellito aquí? ¡No! ¿Debajo? ¡Digo, basta! ¡Ay, pero me va a ir confiar! Ahí está al final. Ahí está en mi su escalera. ¿Estás gritando? Ya, pero ¿qué hago? Si no puedo re-gritarlo. ¿Confía en mí? Te amo mucho. Yo también te amo. Te amo, delicia. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, hermosa de mis sueños! No lo tengo. Pero te pregunté en la casa. ¿Llevas el carnet? Sí, me dijiste. Esto es una locura. ¿Y? ¿Qué no puedo re-sale? ¿De el carnet? Sí, ahora me puse nervioso. Me doy mucho la guata. No, no, traje a mí. ¡Ay, me voy a mojar! Tranquilo, si cualquiera se casa, amor. Yo creo que esto cuando se casen todo. ¡Ay, voy a llegar toda mojada! Justo hoy día llueve. Se puso a llover, pero muy, muy fuerte. ¿Cómo me bajo a la iglesia? O sea, ¿en qué parte nos atrasamos? ¿Teníamos todo tan ordenado? No ha llegado la oscura. No ha llegado la oscura, no ha llegado el fadio. Voy a llegar yo y no voy a tener nadie que me case, nadie con quien se case. No está en la iglesia, amor. Si no está en pura, no se puede casi. Te amo mucho. Yo también te amo. Te amo del cielo. ¿De verdad? Sí. ¡Ay! Yo también te amo. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Con sorpresa? Casi me muero. Ah, ya estoy aquí evitando. Qué lindo. Mi amor. Es muy romántico. ¿Tiene algún ancho de empezar usted, no? ¿Ya? Tres milímetros, tres y medio. ¿Tiene un poquito de tiempo? ¿Qué es lo que se hace? Tú me brujo fue. Y cayendo entre tus ojos desperté. Aunque tú eres mi vida. ¿Te gusta más a Nicola si le gusta? Nicola. No te arranques, pues, Nico. Ven. No te arranques. Ven. Ven. Este es un momento a usted. Tú también eres mi hermano. Sí, pero... ¿Quieres saber de tu opinión? Ya. Ya metió mucho la cuchara, así que les toca a ellos. Mira, ¿quieres saber si te gusta con brillante o no? Mira. Sí, esa me gusta tanto. ¿Con brillante? No, no, corte tanto. Ahí se contagia. Sí. No, Yuri. Ya. Ya, no, Yuri. No, Yuri, como consiguió, me voy a poner a irme. Yo quiero emoción. De emoción. Te felicíamos. Un momento bonito. Va a ir a ver a la casa, ¿cierto? Tenía que tener pieza visita al tiro. Sí. O sea, se va a adueñar de mi pieza rápidamente. Eso es lo mejor del matrimonio, Nicola, ¿viste? Te va a dejar la pieza grande. Te voy a dejar mi pieza. Me voy. Bueno, emocionado. Vamos a estar todos llorando. Vamos a estar llorando a la cabeza, ¿eh? Sí. ¿Te gusta? Qué linda. Yo venía a ver pantuflas, ¿no? Venía a ver esto. Pero qué lindo. Como que, ¿qué con...? Ay, los dos, ustedes dos me hacen llorar entre Lico y Javi. Con mucha emoción. Sí, son como muchas, así como... Digo, pero estoy feliz. Hoy es el día del matrimonio civil, así es que venimos a buscar a la novia, a ver cómo está con los preparativos y ya está lista. Ya debiera estarlo, polo. ¡Oh! ¡Guau! Lo llegaste en un buen momento. ¿Por qué? Estamos un poquito apurados. ¿Cómo estás? Estamos contra el tiempo, bien. ¿Cuánto ha adelgazado? 42. 42 kilos. ¿Qué es? ¿Y eso no tiene satisfecha? Sí, pero es que, como que, igual, aquí, acá atrás, ¿cachai? ¿Mi carnilla entidad? Yo lo llevo. Muy importante. O sea, sin eso no me caso. Ya. Cuando yo te conocí, ¿cuánto pesabas? Pesaba 96. ¿Y tú llegaste a pesar ciento...? 40. 140. 140. Después de ser gordita, ya uno empieza a buscar muchos trucos, como tapar el rollito. A ver, por ejemplo, enséñame. Te enseño una. Winch industrial. ¿Como de embalaje? De embalaje. Oye, amiga. ¿Para ponértelo dónde? Sí. Cuando las personas tienen los brazos muy gorditos. Y tenía que ir a un vestido así. Ya. Y no hay fajas con mangas. Entonces, ¿qué hice? No. Sí. ¿Pero te cortaste la circulación? No, porque no es apretado. Es solo contener la grasa. Ya, para que no se mueva. Para que no se mueva y se vea esto. ¿De cuando te cortaste eso, el dolor? No, no. Ah, bueno. Sí, es como... Ay, déjate. ¿Dónde? Para allá. A la mano derecha. Bueno, esas mismas. Hay fajas que tienen piernas. Ah, bien. Sí. Y hay fajas que tienen pucha. Entonces, esas fajas, para la gente gordita, por lo general, tienen mucho gusto. Claro. Es coche inundia. ¿Dónde? En las pechugas. ¿En las pechugas? Arriba, pero sí, arriba del sostén se pone. Miren, acá es muy raro. Arriba del sostén. Pero Fran, ¿para qué? Porque con 140 kilos tenés que ocultar para ponerte una colera decente. Pero parece que el que cambió ha sido Javier. Sí. ¿Verdad? ¿En qué? Javier era un pollo, literalmente. ¿Pero por qué cambió? No sé, es que se vio involucrada en una familia muy grande y somos gritones y de demostrar mucho lo que sentimos. Entonces, cuando Javier entró a esta familia, el primer día me dijo, oye, que hablan fuerte. Pero así como para no decirme que son gritones, ¿cachai? Sigue siendo tímido. Sigue siendo tímido, callado. Tú le vas a hablar y se pone rojo. Él es que lo hiciera así. ¿Y cómo era antes entonces? Es que Javier no hablaba. Ah, no hablaba nada. Se reía. Esa era su forma de decir que estaba bien. O sea, ha tenido un cambio importante. Pero ahora se sienta en la mesa familiar y habla. Sí. Y lo escucha. Y grita también. Y grita, sí. Ahí está. Mi amor, yo de regio. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ahí vos, mira. Ven las clavos. Ay, mentira. Yo te dije, el puertito, un cuantos a venir. Ven acá. Hola. ¿Dónde vas? A comprar algo para el nervio. A comprar porque me dio sed. Mírate, tiene los globos en la puerta. Ay, mis globos. Me podían faltar. Ay, papá. Era como un cóctel pequeño. Ay, qué rico. Según la Universidad San Charlo, los chilenos hacen las tareas tres veces a la semana. ¿Y usted? Después tenéis que ir aquí. ¿Cuántos de los tres tramos entáis? En cien. Estoy loco más. Oye, ¿por qué no tenías ganas de esto? Porque vinieron antes para acá con mi hijo. Entonces dije yo, si vamos para allá, no van a empezar a deflar globo. Estamos en el oficial. Llega a las seis y media, empieza la ceremonia. Son las seis quince, seis cuartos. ¿Qué se viene? Pajarón se casa justo el día del partido de Chile con Venezuela. Así que... A mí me regalo cumpleaños. Sí o sí yo del partido. Sí o sí nomás. Claro. Le manda saludos. Treinta años, mamá. ¿Qué es que son nuevos? Yo me lo hice. No quiero tan formal como... Bueno. Pues parecís pollo. Pues si yo estoy a casarnos yo, pues no. ¿Pero cómo? ¿No era las seis y media? No, si tú hayas novio. No sé dónde está el novio. No, te lo van a retar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí viene el novio, po. Ahí viene el novio. Llegó. Oye, ¿por dónde nos venimos? Mira cómo hiciste. Ya. Ay, qué te ves, mira. Ahorita fueron a buscar. Hasta ahí no mata la cintura. Ahí no mata la cintura. ¿Cómo me veo? La mano, la mano. ¿Verdónita? Él es mi hijo. César. Él es mi nieto. No se pongan a llorar. No, no me voy a poner a llorar. Ah, ya. Mostrame la mano, ¿eh? Mostrame la mano. Mostrame la mano allá. Ya. Es como mucho, mucho nervio. Sí, va a decir. Ay, necesito gritar. No. Ay. Está cerrado. No me voy. Ay. Nico. ¿Qué hiciste? Ah. Está eleseando, ¿cierto? No lo tengo. Pero te pregunté en la casa. Llevas el carnes y me dijiste. Es que no puedo crecer. Sí, no lo tengo. ¿Ya gritó, Ingrid? Sí, ¿me escuchaste? Sí, por eso le dije tranquilo. La frase que está gritando va a soltar tensión. No lo traje. Ay, ¿qué le pregunté? Ay, qué pedo. Se le había quedado tan inquietado. Está que pagado. No lo hizo sufrir. Bueno, aquí lo tengo. No. No. No, no. En este día tan importante y especial en sus vidas, ustedes han decidido unir vuestros destinos con el vínculo del matrimonio. Eso significa que ustedes quieren seguir compartiendo todo lo que la vida les depare. Y de pronto nos odio el silencio y nos miramos fijamente uno al otro. Don Javier Eduardo González Castro, ¿quiere como su mujer a doña Francisca Alejandra Labejer? Sí, quiero. Yo creo que las almas gemelas es difícil que se encuentren. Yo creo que con el tiempo se van haciendo almas gemelas. Por el poder que se me ha conferido, los se dan abrazados en el nombre de la ley. Vamos, y le dan un aplauso grande ahí. ¿Nela? Gracias, Nela. Gracias, Nela. Gracias, Nela. Nosotros también te queremos. Gracias, Nela. ¡Agozada, Nela! Gracias, Nela. Te amo. Felicitones. Felicidades. Bienvenidas a las familias. ¿No tienes idea de dónde estamos? O sea, ¿sabes dónde estamos? No, sé que estoy en la escuela en el estadio italiano. En el estadio italiano. Pero no sabes dónde venimos. No, esto es una sorpresa. Francisca es fanática de un grupo musical chileno, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya? ¿De qué? De Natalino. Ellos tienen su estudio de música aquí en el estadio italiano y vamos a ir a conversar con ellos para ver si pueden ir a tocar al maripón. Mira. ¿Qué te están llamando? Justo el ringtone de Natalino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy igual. Oye, te presentas a mí. Hola. Y a Marcela. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo está el novio? Aquí. Es un privilegio para estos muchachos porque yo les quiero contar que son fanáticos de ustedes. Allá. No solo ellos, sino que también la novia. Claro. Fanáticos contra esto, Javier. Mi novia, pero 100% fanática de ustedes. ¿Ah, sí? Sí. Natalino, pero... ¿Algún tema de ellos que los identifiquen como pareja o no? Sí. Esa... ¿Desde que te vi? ¿Desde que te vi? Es como una canción que nos llega súper bien. Muchachos, tenemos que pedirles un favor. ¿Cuál? Nosotros sabemos que es difícil, que ustedes tienen una agenda súper apretada y queremos ver si es posible que vayan un ratito a cantar al matrimonio de Francisco, de Javier y de Francisca. ¿Cuándo es? 5 de septiembre. 5 de septiembre. ¿A qué hora es? 8 y 9. Yo soy 100% material dispuesto. ¿Verdad? No sé ustedes, ¿eh? Dejándolo a un lado. No va Natalino, no va nada. No, pero... Mira, yo creo que sí, tenemos que ajustar un poquito todos los horarios, realmente estamos bien copados de temas, pero feliz. O sea, de todas maneras, es un momento tan importante para ustedes, nosotros feliz. Sí, vamos. Sí, la gracia de la Diana, por supuesto. No, 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 no. A ver si nos puede acompañar un poquito, porque esta canción es la que vamos a cantar en en tu manchiballos. Oye, hermosa de mis sueños, llega hasta llenar mi vida, Nunca todo está perfecto, pero casi es lo que siento Estoy muy enamorado, hasta las palas Desde que te conocí, desde el día en que te vi Luché durante cinco años, no me tomaba en cuenta, ya se encontraba en una relación Entonces yo era el que insistía Y él, durante un año completo, todos los días, pero todos los días, le regaló flores para conquistarlas No, igual me mandaba flores No te lo puedo creer No, no me ves acá ¿Qué decías de mí? ¿Qué decías de mí? No, nada, no decía nada, pero no era mi hombre, no era mi tipo, lo encontraba muy callado Yo tan, tan gritona, ¿cachai? Tan, tan de salir Digamos que este amor al principio para conquistarlas fue un gran trabajo Como dicen por ahí, el que persevera alcanza Que él me ama Yo la amo Desde que te vi Una empresa me clavaste el corazón Un embrujo fue Y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida Estamos en un acontecimiento, un momento muy especial Aquí está Millaray ¿Cómo estás, Millaray? Hola, ¿cómo estás? En la elección del vestido, que es muy importante Sí, bueno, obvio, a lo que vinimos Francisca, mira, mientras más sobrio, más elegante Y los rollos, ¿dónde los menos? Es que los menos, cuenta, me quedan te vas buscando Yo quiero llegar y que ese día del matrimonio todos digan Oh, mira, Javier Ya No es el Javier que nosotros conocimos de azul, celeste, de flor Algo como colorinche Sí Como que llamatío Obviamente que se destaque del... Que se destaque el acto Sí Es que la Francisca dijo... Tiene que ser rojo Aquí toma la decisión el novio Claro ¿Cierto? Porque si da la novio, toma su... Si te gusta rojo, vas con rojo Si te gusta otro color, vas con otro color ¿Ya? Ya Yo tengo mi asesor de imagen, mi hermano O sea... Mi hermano, sí, verdad O sea, yo salgo de la pisa y me dice Devuélvete, cámbiate Y yo así No, ¿por qué? Tú ya atrás a... Te devuelve y te cambia Pues se te ve el rollo ¿No tenés nada con relleno atrás? ¿Con las billeteras? La buena billetera, claro ¿Te gusta? ¿Te gusta a ti? Sí No, a mí no me gusta mucho Mira, mira Sí, va y cambia Ay, se ve linda Sí Sí, me gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, ahí cambia ¿Qué es lo que hay en contra de ti? No sé, hay algo que no... Sí, espera, cambia ¿Qué te puedo decir? No te gustó Hay algo... Hay algo que no me gusta Puede ser esta cosita No, es que tú tenés que... Es que 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 es algo que está sobre el puerto Que no se calla Exacto No, puerto se va a ver maravilloso, hermano Además que no se me van a notar los rollos Tradicional, eh... Plastrón gris... Este... O rojo Claro, yo no quiero lo tradicional Por eso te digo El rojo, ponte tú, es más tradicional Poco tradicional, el naranjo y el verde Yo me quedo con el verde ¿Con el verde? Sí Sí Yo te voy a mostrar un tipo de escote Que me gusta mucho también Ya Vamos a bajar también acá Y estos los cuatro litros Qué hermoso ¿Cierto? No ¿No te gustó? Es el asesor de imagen Es que... Es el escote... ¿Pero sin esto? Y es la suma de la transparencia La incrustación de encaje ¿No te gusta? No te gusta ¿No? ¿Me puedo probar el otro? Sí, por supuesto ¿Puedo cachar el...? Por supuesto Esto va a ser un gran desafío No quiero algo Oye, me veo guapo Este verde es bien... Bien llamativo y bien original Sí, este es más luminoso Sí Sí ¿Y si dices que van a ver globos de colores? Sí Qué hermoso Podemos hacer este mismo vestido ¿Ya? Sin nada de encaje ¿Ya? ¿Ya? Y llevar incrustaciones de encaje De un tono un poco más marfil Un poco más mantequilla ¡Ay, sí! Y aplicar incrustaciones de encaje con piedrería En color mantequilla Sí, mire Este es Se ve muy lindo Lo importante es que frente al espejo Tú te mires y digas Sí, este es mi vestido Sí Este es mi vestido ¡Ay, qué lindo! Precioso, pancha Precioso ¿Cierto? Y te queda regio Ese sí A mitad de noche ya cuando estás cansada Con esos zapatos Y casada también Y casada Puedes cambiarlo por unos zapatos así A mitad de noche Ya Para estar más descansada Es que... ¿Te digo algo, mi Geray? Es que a mitad de noche Yo paro la fiesta Y entrego pantuflas de levantarse a todos Quiero que todos usen pantuflas de levantarse Para estar más cómodos Sí Y con monitos, con perritos, con gatitos ¿Me parece? ¿En serio? Sí, pues No le creen Yo creo que lo van a agradecer Original Ahora vamos a ir a despertar a la novia Porque esta noche la novia es nuestra O sea, sorpresa ¿De qué se trata esto? Ay, me puse como nerviosa ¿Yo tengo que llegar así? A ver ¿Cómo se ve? Ay, me puse nerviosa Ay, relájate Ay, Javier No es nada malo Es todo rico, ¿ah? Con tal que hay un negro de un metro noventa Puede ser Estoy así como con dolor de guata Javier, está completamente estornado ¿A qué cree usted, amiga? ¿Qué cree usted? No sé, po ¿Está informado de todo? Obvio Está con todo su permiso Si no, después cuando vea esto Me va a matar La vamos a vender en este minuto Ay Ya, pero ¿cómo tan nerviosa? No tengo acumulación como de frío y de sueño No tan apretado para que no me corréis el maquillaje Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ay, que me puedo caer Fíjense que tengo el cierre abajo Derecho ¿No? ¡Ya novia, ya novia, ya novia! ¡Uy! ¡Dos, diez, dos! ¡Y huidas! ¡Soltera sin compromiso! ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló! ¡Tenemos frío! ¡Tenemos frío! ¡Tenemos frío! ¡Tenemos frío! ¡Tenemos frío! ¡A ti! Lo que pasa Es que las personas que En las dos frases que teníamos Bueno, no va a poder ser ¿Ya? ¿Has ahí por qué se quedaron en un cato Y no van a llegar a tener un cato Ya bien, me ha pasado ¿Ya? ¿Aló? Javier Hola Marcela Lo que pasa Es que queremos ser una sorpresa Y no va a tener un cato ¿Qué pasa? Estoy bailando con los negros Mira, te va muy los caras ahora Entonces tú vas a llegar acá ¿Cachai? Y vas a bailar Vas a llegar bailando Como un show para la Francisca Entonces De vedeto De vedeto De vedeto Y después te vamos a sacar la máquina Y todo Y todo Entonces cuando te vea la Francisca Va a ser ¡Wow! ¿Cachai? ¿Qué te parece? Porque se cayeron los vedetos Te juro No vinieron Entonces tú vas a ser el vedeto principal Tú eres nuestra opción musculosa Está ahí Entonces ahora Víjate rápido Ándate a la casa a tu hermano Te vestí Y vosotros te vamos a buscar ¿Te vas? Sí, que te voy a dejar a la vez Toma esto No está mal Que lo pases muy bien esta noche Apúrate vedeto Apúrate primo Ya llegó el vedeto ¡El vedeto! ¡El vedeto! ¡El vedeto! ¡El vedeto! ¿Te voy a preparar? ¿Pantalones de ancho y todo? Ya vamos a echar coloretes Ya vamos a echar hasta ahí ¡Ay! Ya podemos hacer calubas con lápices ¿Sí puedo hacer una calubas con lápices? ¡Cabllo! Entonces te vas a tapar la cara La cara te va a la vas a tapar Siempre la cara tapada Yo no me voy a sacar la ropa ¿Cómo se te ocurre, Javier? Solo el estómago Solamente la parte de abajo ¿Qué está ahí? ¡Ya! La parte de arriba Me podría llevar al tío Manolo Para comerme así un sándwich Un churrasco queso italiano Con mayonesa Que chorree Porque ¿Qué querís que te diga? Tengo hambre Ya ponte esto abajo ¿Qué quiere pasar? Este buzo, mira ¿Está bien? ¿Está bien? Javier, ¿te sacaste los casos de lleno de arco? No ¿Cómo digo no? ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Obvio ¿Por qué tiene que haberlo de nuevo? Te va a poner una frazadita Y te va a tapar la cara Y te va a bailar Pero si el viento hace no se va a poder sacar la roda, pues ya lo conoce. ¡Vaya! ¡Vaya, sos presente! ¡Te seguimos! ¡Te seguimos! ¡Te seguimos! ¡Te vengo de compadre! ¿Qué? ¿Qué hago, pues? ¡Desponde el copete más! ¡Toma, toma! Que le venden el que le venden el aciruca y él va a bailar un bebé que protege. Que se tape el ojo a la franja. ¿Qué? Necesito que te venden los ojos. Una bufanda. ¿Ya? ¡Francita, te traje una super sorpresa! ¿Qué pasó? ¡Mira, todos chines, la cosa que ha! ¡Quieres traer el viento! ¡Vamos! 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 ¡Que no me pere que no se fallece, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Yo no me pere que no se fallece! ¡Yo no me pere que no se fallece! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Te voy a acusar, te voy a acusar! Te voy a acusar. ¡Dale un beso, dale un beso! ¡No! ¡No! Viste que no iba a hacer nada Ya, está bueno, está bueno Ahora se va, chalo No, obvio, obvio Que la llego Pensaba que Pensaba que iba a ser algo Algo indebido y no Se cortó súper bien Así es el amor, viste, confianza Miren la torta Esta es la torta de mi cuñado Así va esto, ¿cierto? Con todo cariño para tu cuñado, ¿no? Obvio Y aparte de la familia, ¿no? Ya estamos cagados Asumidos ¡Vole, vale, vale! ¡Vole, vale, vale! Condecorado oficialmente De una música Hola, eso ¿Tenís el cuñado? ¿Túñado, hola? Eres preciosa Si, realmente linda Mucho de lo que es la tele Bueno, te cuento mi cuñado Súper tímido Ahí, ahí bien No, ahí está bien Súper pollo Así que si podía así Un poco animarlo O sea, yo sé lo que venía a hacer Pero como animarlo un poco Para que prenda Que caché esa Es linda, ¿eh? Linda la mujer Y buena chaquita Está puro comiendo Oye, está puro comiendo Tenemos un regalo Para el novio Ya, yo, acérquense Vamos, venga, venga A ver, está guay ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Los estamos bien! ¡No, no, no! No sé qué. Todavía no está. Relájate. El 5 de septiembre. Tranquilo. El 5, el 5. El 5 de septiembre. ¿Contento? Feliz. Excelente. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Era! ¡Pero sé que nos vamos a empezar a... Lo que nos va a hacer... ¡Ahora, no! ¡Temimos otro sentimiento, a donde empezará a chunga... ¡Franquise! ¡Otra! ¡Franquise! 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 Estoy pensando en la fracita en todo caso Estoy pensando en la fracita ¡Viva! Es solo un cuarto para las 3 de la mañana Es una vocación para nuestro matrimonio Estoy muy, muy nerviosa ¿Tú sabes cuánto yo te amo? Mi amor, lo único que te puedo decir es que te amo Y espero que todo lo que estamos haciendo hoy día Dure por siempre Estoy feliz Y yo sé que tú eres el amor de mi vida Y que vamos a durar por mucho, mucho tiempo Y acuérdate Yo soy tú Tú eres mí Y somos una Te amo Te amo mucho Y que todo resulte bien para mañana Este amor Urgente Hoy me caso ¡Qué bueno por leer! ¿Cuál no terminó? Game over Un poquito triste y... ¿Cómo está? ¿Sabes que no me sale nunca nada en la cara? Y justo ahora me viene a servir acá abajo Ahora vamos al bowling A relajarlo un poquito Para que afine la puntería También, también Hay que domesticar, claro ¿Tú y yo nos acompaño? ¿A quién se le ocurrió? A Robert No, queríamos que se introduzca Y se relajara un poquito Entonces ha ayudado a Robert Soy como más sencillo Soy como más sentiente Cuando tengo mucha presión así Y no tiene problema el corazón Pero se siente mal Pero ha cambiado a Robert Desde que empezamos Sí, se ha hecho hablar Es verdad que ayer incluso retaste a tu suegra ¿Salió? ¿Quién te contó? ¿Quién te contó? Y va y me dice Bueno, ¿y a ti quién te pidió que viniera? Después que yo había hasta horas No, me jodiste los pollos, mamá Yo no jodí nada Yo estaba así como bruta ¿Podrían me quedar en mi casa y en la televisión? Sí, defendí a la Francisca Me salió ahí Me salió el marido ¿Es bueno? ¿Lo sentiste bien? Sí Ah, no Te juro que me salió el indio Y me salió el indio Pero fin Así que Pero los monos que revivieron Teri me fue Pero después como que ¿Cómo se llama? Me fijo un poco Cabizbajo después Porque no No me gusta estar enojado con la gente Y sobre todo con mis suegras Mi suegras es un 7 Ha salido su personalidad ¿Entiendes? Porque él es como como Tienes introvertido Él lo pasa a llevar Y se queda callado Ahora la defiende Yo creo que ahora en la vida Tiene alguien por qué luchar Eso es lo que lo ha hecho cambiar Pero él ha ido para mejor ¿Cuál es el padre turbio en la hora? Está 3 de 20 ¡Oh! No le puedo Porque era el riñón Porque era el gran ¿Qué hora, eh? Vamos por las 3 y media ¿Aquí? La princesa ¿Cuánto le falta la 15? No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Me bajo a la iglesia No sé en qué parte no pasamos Teníamos tótanos No sé yo ver Pero muy, muy fuerte Espera, ¿qué pasa? No ha llegado el cura No ha llegado el cura No ha llegado el cura No voy a llegar ¿Sabes cuál es? Mi propia casa Es que desde que descubrí Taliani Ya no necesito salir para disfrutar de la mejor pasta Siempre prefiero lo mejor Y por eso, cuando se trata de pastas Solo elijo Taliani ¿Por qué conformarse con otras si puedes tener la mejor? Taliani Por lejos, la mejor pasta Gracias 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 Chusa, 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 chusa Bien Ya, ahora vengo yo Ya Ahora sí Ahora sí Tengo las manos del A Tengo las manos del A Se maneja Oh, le faltó uno No, no, no No, no No, no No, no No Ay Llamé un carabinero que no haga el espacio Oh, Dios Esta va por la fran Amor, esta va por ti Oye, pollo Menos mal que era por la fran Lo que me hago pipí Vamos, vamos, ahora Eh, 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 eh Mira, mira, mira Oh 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 Mi paz y mi zapata Acá Aló Ay, sí Hola Hola Estamos buscando una novia por aquí Me voy a vestir Necesito que salgan dos minutos ¿Qué te ves? La Diana, boloco Esta es una locura Es una Buen problema de mi gente en esta casa Tienes que hacer una noticia Te traje un certificado, mira ¿De qué hijo? ¿Médico? 5 de septiembre del 62 me casé No le puedo creer Hoy día cumplo 47 años de casado Qué bonita, felicitaciones Y 5 de pololeo 5 de pololeo 52 al lado de la vieja 50 ¿Y cómo han sido esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, como todo en la vida Muy bonita Bueno, sí Yo pensé que me iba a pedir una autorización Para dejarlo del partido ¿Sabes lo más? No, si eso no lo puedo dejar de él Me damos el televisor Ya, pues si tú dijiste Que iba a parar el agua un ratito Ya ¿Quieren ver mi físico? Ya, sí Ya los caché A las 6 quiero buscar al cura ¿Y la hora qué? Son un cuarto a las 6 ¿Qué a poco? Es esto lo que a mí me preocupa Que no lo pueden bajar Pero yo no creo que se pueda bajar Y lo vamos a sacar No, no La señora hace algo Y algo le hace Y me lo tira ¿Por qué no tengo el teléfono? ¿Por qué no tengo el teléfono de la millaral? O sea, va, va De los lados, de acá ¡No! ¡Ay! Bueno, ¿qué tal? Eso es para usted Con todo mi amor Que lo abra Que lo muestre Que lo muestre ¿Era bien manado? ¿Cuál es el problema? Yo tengo una cosita Como un brillantito Pero transparente No, pero es que No se quiera poner nada Eso ¿Esta te suelta? Ya, pero no importa Después si se te suelta Ponte el este Y después te lo arreglay bien Ahora no Bueno, ahora se me sueltó de acá Que Nicolás habló con la millaral Y recién que se venía el camino para acá ¿Se me sueltó? Voy a morir En cualquier momento Estoy nerviosa Se me suelta esto ¿Es donde es? Necesito fumar un cigarro ¿Qué es? ¿Qué es? No, no ¿Qué es? Un huequilla Ay, la familia alcohólica ¿Qué le estás dando, hija? Mi amor, fanta ¿Estás niña hoy? ¿Qué pensará? Ay, todo me molé la presión Así como para cachar A ver cuánto pulso tiene, mi amor Súper acelerada, mamita ¿Por qué no te sentás ahí un ratito? No ¿Tenías hambre? No ¿Quién me abrocha el zapato, chiquillo? Es que si me agacho yo, Dani Me voy a... Uy, chaval, chaval ¿Qué quiero? ¿Qué quiero grabar, Dani? ¿Qué quiero grabar esto? ¿No? Tengo hambre ¿Te traigo galletitas? ¿Qué hay? ¿Qué, cómo, qué? ¿Una espanada? ¿Así como? ¿De queso? Un chacarero, un chacarero ¿Una espanada ríos? ¿Cómo se toquen? ¿Qué pancha el faje? ¿De queso, mamá? Si no le hagas el aliento Te doy un pedacito ¿Para más de un jarabe, no? Sí ¿Eres mal? No Pues, tío, no, no No hay cohenicera No voy a buscar Un poquito, claro Un poquito Padre, el Javier va saliendo No, no Dos minutos más a buscarlo ¿Para la iglesia? Ya, padre Va saliendo Gracias Hasta luego Padre Padre, ¿quién se casa? No Ya Ya ¿Y no querías con una de pino? No No, pero se vea que algo pasó Ah, ya Esa es mi sobrina Vamos A minutos Falta el cura Un detalle Millaray ¿No querías que se pasara, Millaray? ¿Cómo está ahí? Estás preciosa Pero no lo sabemos bajar Claro Roberto, llámate a la fran Porfa Dile que se demore un poco más Porfa Eso Ahí sí ¿Se solucionó? Sí ¿Se solucionó? Sí Sí Tranquilo, si Marquera se casa, amor Ay, yo quiero ver que cuando se casen tú, amor Ya me casé, afuera, te vas a verme ahí Quiero un cigarro Cigarro es mi banano Y no tengo cigarro ¿Me das uno, Millaray, por favor? Que no se podía fumar aquí porque estaba mi Lela Un cenicero Ahora voy a fumar, se fue mi Lela Ya Aquí hay No me rosa nada Ay, me voy a mojar Un paraguas, un paraguas Un paraguas Un paraguas, por favor Se puso a llover más fuerte que la cresta Ya Ya ¿No me rosa en ningún lado el vestido? Ay, voy a llegar toda mojada Ay, voy a llegar toda mojada Ay, voy a llegar toda mojada Ay, ay Puta madre Justo se pone a llover Pero son buenos augurios para la novia ¿Sí o no, Millaray? Yo he escuchado Voy a morir Yo lo tiraba pa' la talla esto que lloviera Yo si no importa Ay, se me metió el taco en la punta No Ya ¿Ya? Ya Toma, fírmame esto Ay Ya ¿Deja tu directo? Cierra nomás Fran Ya, Fran Ya Así como tú te comprometiste algo con Javier Él también se comprometió contigo Y te quiere decir esto En tus ojos me encontré Te miraba sin saber Que eras todo lo que siempre soñé Hola amor Estoy aquí preparando, eh Estoy más nervioso que Mírame Estoy muy, muy nerviosa Me tiritan todas las piernas Los brazos Las manos Te amo mucho, mucho, mucho Espero que me ames de la misma forma que te amo yo Te echo mucho de menos Te echo mucho de menos No nos hemos hablado este día Para hacerlo bien especial Me comprometo a hacerte feliz A que podamos lograr todos nuestros sueños, nuestras metas juntos Quiero comprometerme a no criticarte tanto en los actos que tú hagas Me comprometo a eso Y todo lo que vamos a vivir juntos en este proceso Lo vivamos a conto y nunca se nos olvide Y con el corazón rebosante de amor Te quiero decir que te amo mucho Un beso Un beso ¿Estás bien? Qué lindo ¿Nos voy a hablar? Nada más Solo Me dio pena Nico? Oye, habla Roberto, el hermano de Javier Oye, que me están pidiendo que la Fran se demore un poquito más Que no se apuren Justo hoy día llueve ¿A dónde la hecha? ¿Aquí en la reja? ¿Está cerrado? ¿Aquí? ¿Aquí no es decir qué? Sí ¿Llegamos? 848, ¿qué nombre este? 886 ¿Por qué no la haces tú? Hoy está lloviendo Porque a mí me incomoda más el... Sí Oye, espérate, 848, estamos en el 8 El más atrás, el más atrás, el más atrás, el más atrás, el más atrás Tranquilo, el más atrás Qué parello, güey Qué parello, güey No, se va a ir, güey, por allá Pero se dijo que irá 886 Pero por eso te estoy diciendo, bájate allá ¿Por la calle? ¿Ya? ¿Hacia allá? ¿Habéis salido y terminado el colegio? Terminado el colegio, la casa La casa ¿En la misma cuadra? En la misma cuadra Gracias ¿No está Javi todavía? Entonces no puedo ir No, pero esperamos ¿De verdad no ha llegado? El amor se arrepintió No digas ni eso, papá, ni en ploma ¿Te buscás? ¿No te vas a estar aquí? ¿Me está ahí? ¿Se nota el cura? ¿No se puede casar? Espera, ¿qué pasa? Espera, ¿eh? Estamos muy desesperados Tu boca hace mucho por ti ¿Y tú? ¿Qué haces por tu boca? Te presentamos la espectacular línea Ultra Whitening Dento Única línea integral blanqueadora del mercado Prueba su cepillo, pasta dental y su exclusivo enjuague bucal Ultra Whitening Y descubre el blanco perfecto de tus dientes Prueba tú también la completa línea Ultra Whitening Dento Lo que tu boca necesita Estoy nerviosa Ah, sí, ahora me puse nerviosa Me hablé mucho a la guata No, es que no, ni siquiera a la guata Estoy así como nerviosa Pasó, este paso, este paso Pasa ahí tú Pasa ahí tú Ah, están los carabineros ahí Sí, están los carabineros justo a la esquina Ah, sí ¿Ahora sí tu lupa que no me retrasa? Sí Me bajó la tontera No, 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 relájate tanto Porque si no voy a estar estresa toda la noche Señor, señor Hola Somos de Canal 13 Estamos grabando Él es un novio que se casa hoy Y venimos al mall Vamos a pasar Vamos a pasar Muchas gracias Gracias ¿Puede ser capaz de tu tío? ¿Y vamos, no? ¿A 12? ¿Puede ser? Sí Botando tensiones No me quedamos Debo botar tensiones No va Es de familia El problema parece Parece ¿Me toca? Ahí está Chusa, 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 chusa Bien Ya, ahora vengo yo Ya Ahora sí Ahora sí Tengo las manos de la Tengo las manos de la Se maneja Levantó uno No, no puedo creer Total Uy Llamé a un carabinero que no haga el espacio No, 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 no Estaba por la franja Amor, estaba por ti ¡Oye, boyo! Menos mal que era por la frase. ¿De qué me hago pipí? ¡Vamos, vamos, ahora! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! 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 En mis pasos, en mis zapatos. Acá, acá, acá. ¿Aló? Ay, sí. Hola. Hola. Estamos buscando una novia por aquí. Me voy a vestir. Necesito que salgan dos minutos. ¿Quién es? La Diana, boloco. ¡Oh! Esto es una locura. Es una... ¿Cuánto acá hay gente en esta casa? Tenés que hacer una noticia. Te traje un certificado, mira. ¿De qué? ¿Médico? Cinco de septiembre, el 62 me casé. No le puedo creer. Hoy día cumplo 47 años de casado. Qué bonita, felicitaciones. Y cinco de pololeo. Cinco de pololeo. 52 al lado de una vieja. Cinco de vieja. ¿Y cómo han sido estos cinco años? ¿Están, mona? ¿Dónde están? Bueno, como todo en la vida. ¿Pero bonita? Bueno, sí. Yo pensé que me iba a pedir una autorización para dejarlo del partido fútbol. ¿Sabes lo más? No, si eso no lo puedo dejar de ver. Veamos televisor. Ya, pues si tú dijiste que iba a parar el agua un ratito. Ya. No, le quieren ver mi físico. Ya, sí. Ya lo he hecho. A las seis quiero buscar a la cura. ¿Y la hora qué? Son un cuarto a las seis. Y a poco. Es esto lo que a mí me preocupa, que no lo pueden bajar. Pero yo no creo que se pueda bajar y lo vamos a bajar con tres personas. No, no. La milleray hace algo y me lo... Y algo le hace y me lo tira. Pero ya me lo pongo. ¿Por qué no tengo el teléfono de la milleray? Má, má. De los lados, de acá. Má, má, má. Ey. Puta, que te suelto. Ya, pero no importa. Después si se te suelta, ponte el este y después te lo arreglé y bien. Ahora no. Puta, ahora se me suelto de acá. Y a Nicolás habló con la milleray y no siente si venía el camino para acá. Se me suelto. Voy a morir. En cualquier momento. Estoy nerviosa. Se me suelto esto. ¿Es donde es? Necesito fumar un cigarro. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no. ¿Qué es? Un huequillo. No te vayas a curar. Ay, la familia alcohólica, caché. Ahora le hacía asco. ¿Qué le estás dando, hija? Mi amor, fanta. Esta niña, oye, ¿qué pensará? Ay, todo me molé la presión, así como para cachar. A ver, ¿cuánto pulso tiene, mi amor? No, bueno. Súper acelerada, mamita. ¿Por qué no te sentás un ratito? No. ¿Tenía hambre? No. Yo me abrocho los zapatos, chiquillo. El que se me agacho yo, Dani, me voy a... Se va a abrir, Dani. ¿Qué quede grabado esto? No, mamita. Tengo hambre. ¿Te traigo galletitas? ¿Qué te acabamos de decir? ¿Qué, cómo, qué? ¿Una empanada? ¿Así como? ¿De queso? Un chacarero, un chacarero. ¿Una empanada de queso? ¿Y qué mancha el traje? De queso, mamá, si no le va a dar el aliento. Te doy un pedacito. ¿Vamos a mantener un parámetro, no? Sí. ¿Queréis más? No. Ay, tío, no, no. No hay que iniciar, no, ya, por favor. Pues un poquito, claro, un poquito. Padre, el Javier va saliendo. No, no, dos minutos más a buscarlo. ¿Para la iglesia? Ya, padre, va saliendo, gracias. Hasta luego. Padre. Es padre, ¿quién se casa? Chao. Ya. ¿Y no querías como una de pino? No. ¿O una de qué te quiso? No, pero se va a quedar muy pasada. Ah, ya. Esa es mi sobrina. Vamos, vamos a ir a cura. A minutos. Sí, todo se va a dar. Falta a cura, un detalle. ¡Millaray! ¿No querías que se pasara, Millaray? ¿Cómo estás ahí? Estás preciosa. Pero no lo sabemos bajar. Ya. Roberto, llámate a la franja. ¿Qué tal? Porfa. Dile que se demora un poco más. Porfa. Ahí sí. ¿Alguna? Sí. Sí, está bien. Ahora, mira, esto va a ir. Ya. ¿Se solucionó? Sí. ¿Usted no me está rota? Sí. Tranquilo, si cualquiera se casa, vamos. La madre que lo veste cuando se casen, tú, vamos. Ya me casé, acuérdate, de casa me ven, ahí. Quiero un cigarro. Cigarro es mi banano. Y no tengo cigarro. Ya. ¿Me das uno, Millaray, por favor? Que no se podía fumar aquí porque estaba mi Lela. Un cenicero. Ahora voy a fumar. Se fue mi Lela. Ay. Ya. Aquí hay. ¿No me rosa nada? Ay, me voy a mojar. Un paraguas, un paraguas. Un paraguas. Un paraguas, por favor. Se puso a llover más fuerte que la cresta. ¿Acá tiene un paraguas? Ya. Ya. ¿No me rosa en ningún lado el vestido? Ay, voy a llegar toda mojada. Ay, voy a llegar mojada. Ay, ay. Puta madre. Esto se pone a llover. Pero son buenos augurios para la novia. Sí o no, Millaray. Ay. Sí, bueno, Fernando. Yo he escuchado. Voy a morir. No. Yo lo tiraba para la talla esto que lloviera. Ay, se me metió el taco en la punta. No. Dale, mamá. Ya. 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 Toma, fírmame esto. Ay. Ya. 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 Ya, Fran. Ya, Fran. Así como tú te comprometiste algo con Javier, él también se comprometió contigo y te quiere decir esto. En tus ojos me encontré, te miraba sin saber, que eras todo lo que siempre soñé. Hola, amor. Estoy aquí preparando, eh. Estoy más nervioso que... Mira, eh. Estoy muy, muy nerviosa. Me tiritan todas las piernas, los brazos, las manos. Te amo mucho, mucho, mucho. Espero que me ames de la misma forma que te amo yo. Te echo mucho de menos, te echo mucho de menos. No nos hemos hablado este día. Pásenlo bien especial. Me comprometo a hacerte feliz, a que podamos lograr todos nuestros sueños, nuestras metas juntos. Quiero comprometerme a no criticarte tanto en los actos que tú hagas. Me comprometo a eso. Y todo lo que vamos a vivir juntos en este proceso, lo vivamos a concho y nunca se nos olvide. Y con el corazón rebosante de amor. Sí. Te querés decir que te amo mucho. Un beso. Ay. También. Qué lindo. ¿Nos voy a hablar? Nada más. Solo. Oh. Me dio pena. ¿Nigo? Oye, habla Roberto, el hermano de Javier. Oye, que me están pidiendo que la Fran se demore un poquito más. Que no se apuren. Justo hoy día llueve. Aquí estábamos bien. ¿Y a dónde lancha? Aquí en la reja. ¿Está cerrado? Aquí. ¿Aquí no? ¿Aquí no decís qué? Sí. ¿Llevo? 848. ¿Qué es lo que es este? 886. ¿Por qué no te vas ahí tú? Está lloviendo. Porque me está incómoda más en el... Sí. Oye, espérate. 848. Estamos en el 8. Se mata, se mata, se mata. Se mata. Tranquilo, se mata. ¿Qué parello? ¿Qué parello? ¿Qué parello? ¿Ves? No, no se ve. Ve allá. Pero se dijo que era 888. Pero par. Por eso te estoy diciendo. Bájate allá. O sea, por eso no. ¿Por la calle? ¿Ya? ¿Hacia allá? ¿Al salí de terminal del colegio? Terminado el colegio o la casa. La casa. ¿En la misma cuadra? En la misma cuadra. Gracias. ¿No está el Jari todavía? Entonces nos voy. No, pero esperábamos por ahí. ¿De verdad no ha llegado? Ya no se arrepintió. No digáis eso, papá, ni un plomo. ¿Te buscas? ¿Este cuáles está bien? ¿Se me puede ir? ¿Se no está el cura? ¿Se me puede ir casi? Espera, a ver qué pasa. Espera, ¿eh? Estamos muy en la semana. Ya, ya, compadre. Chao. ¿Qué pasa? No ha llegado el cura. ¿El cura tampoco? No, chico, güey. No ha llegado el cura, no ha llegado el Jari. Voy a llegar yo y no voy a tener nadie que me case, nadie con quien se case. Por la iglesia. Oye, ¿se no está el cura? Bueno, la ceremonia no va a empezar. ¿En qué parte nos pasamos? Teníamos todo tan ordenado. Yo no quiero esperar yo al Javier. No, cómo se te ocurra. Qué vergüenza. No se puede hacer eso. No, yo no lo espero. No seguimos dando vueltas, pero... ¿Pieres tranquilo? ¿Sí? Sí. Ya. Gracias. Lo esperamos, porque lo llevo al matrimonio. ¿Ah? Lo llevo al matrimonio, lo vengo a buscar. Para el matrimonio de Javier y Frank. Ya, entonces lo va a pasar. Ya. Tengo nerviosa, papá. Ay, papá. Estamos para el tiempo. Ya en contra. La lluvia no cesa. Vamos. Justo llover hoy día. Justo llover hoy día. Esperamos. Vamos a empezar a militar. Oye, ya, mi hermana, qué onda. ¿Qué es como tan raro? ¿Apagó el teléfono? ¿Apagó? ¿Son las nueve? ¿Van a ser la primera? No, pues ya está tan... ¿Y estás de fugar en PonteTú? Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Por qué viene. Pero en el auto no viene nadie. ¿Cómo no viene nadie? No viene Cristian solo. Y mi hermana. Cristian y mi hermana. ¿Qué pasó? Se bajaron y se fue. Chirimoya. Chirimoya. Desde que Suco hizo realidad el exquisito jugo de chirimoya, todo se me ha vuelto chirimoya. Suco sabor a chirimoya. Es refrescantemente nuevo y refrescantemente rico. Este sabor sin duda le va a encantar a toda tu familia. Así es que ten siempre un jarrito bien helado con Suco chirimoya. Prueba además los nuevos sabores de frambuesa y naranja plátano. Solo Suco reúne a la familia con tanto sabor a fruto. Ahí viene. Hola, padre. Ahí está el famoso jajaja. ¿Cómo está, padre? Oiga, novio. Toma aire, retenga y bote con la boca abierta. Se toma aire en siete, se retiene en siete y se bota en siete. Yo creo que anda para que le enche un poco bien. ¿Qué le queda? ¿Una vuelta pasada? ¿Cinqui minutos? Nos pilló el tiempo. Lo importante es que estés con calma y yo te voy a hacer un matrimonio mortal. No va a quedar la tremenda el cobay. Es machista, ¿no? Aló. ¿Aló, Javier? Sí. Hola, es el papá de la Fran. Hola, don Ale. ¿Cómo estáis? Oh, más nervioso. ¿Qué vais con el cura? Ah, vais con él ya. Sí, porque ustedes dos son los que faltan. Sí, estoy cruzando hoy la raza, Val. Ya, correcto. Estoy cruzando hoy la raza, Val. Ya, chao. Mi suegro. Era mi suegro que me está ahí. ¿Dónde está tu hermano? Como mil puntos en menos. Damos cigarros. ¿Y esa calle para dónde va Fabián? No sé yo. No, no, no hay problema. Pero es que esa sale para allá. Pero aquí vamos a volver y la pasa. Sí. Dijeron que podíamos llegar. Ya lleguemos entonces. Sí, la otra no. Sí, la otra no. Este sí. Este sí. Este es el dos mayas. Sí, sí que es el dos mayas. Ya, vamos a tener que dar la vuelta. ¿No haces alguna vuelta aquí en esta calle? No, sí. ¿No es que ir a más allá? ¿Quiere salir de esta calle? Tranquilo. Pero si nos damos la vuelta atrás y seguimos un poco más allá. Vamos a tener que buscar una calle que nos dé más para allá. Esta parece que... A ver, vamos a ver si... ¿Se ve el arco para allá de la calle? Sí. Ahí está, sí. Ahora sí. ¿Cómo me bajo a la iglesia? Así, con la pieza. No se lo ve, pero... Muy, muy fuerte. Es que el largo, es grande. La paz del Señor, sea con ustedes. A todos les llega. Anda preparándote nomás. ¿Algún momento no llega? Dios quiere que todos se casen. No es bueno que no me esté solo. Ah, está lleno de agua. ¿Tengo que bajarme por allá? Por acá, por ahí. Ábreme, a ver. Por agua. Por agua. Sí, llueve. Y hace mucho frío, ¿no? Mucho frío. ¿Se puede bajar? Sí, ¿se puede bajar o no? Sí. El novio entró. El novio entró ya. Toma la mano. Toma la mano. Ya, vamos. Ay. Espera, espera. Espera. O sea, si lo que pasa es que no tenemos que ir a riar. Ya. Ya, dale. Gracias. 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 Hola. 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 Está lloviendo. Quieres dar un paseo. Esperaba el momento de hablarte. ¿Sí? Si A pesar de todas las diferencias de peso, de estatura Logramos ser almas gemelas con la Francisca Y esperamos ser almas gemelas hasta que la muerte nos separe Si Unirnos los dos Tu vestida de blanco en la luz de ese amor Dos argollas benditas y un pecho ante los ojos Con un beso de amor Nos unimos por siempre tú y yo El amor es paciente Tú tienes paciencia o no Más o menos nomás Todo se sabe aquí Tienes que cuidar el matrimonio La mujer hace al hombre No mirar pa'l lado Alguien se opone a esta pareja que se case Levante la mano O si no, calla para siempre No hay ninguna mano ¿Ustedes hablaste? Te invito a poner ustedes de pie A los padrinos también Nos invito a todos a escuchar con devoción Esta oración maravillosa Esta oración maravillosa Porque te amo Te pido que sea mi esposa Mi novia Y la madre de mis hijos Para siempre ¿Aceptas? Sí, mi amor Porque te amo Yo me comprometo contigo Para toda la vida Los novios que están detrás de mí Por favor extiendan las manos hacia acá Como las tengo yo Nosotros Somos testigos De este hermoso compromiso En nombre de Dios Yo lo he dado a María y Mujer En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Déjenme un anillo Por favor Por favor Le doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Por haber logrado Tu corazón Tu amor Tu comprensión Tu amistad Por eso Le doy gracias a Dios Porque te amo Le doy gracias a Dios Por haberme puesto un hombre bueno en el camino Que me ama Me respeta Me comprende Te prometo Ante todos Ante Dios Amarte Respetarte Por el resto de mi vida Y hacerte feliz Yo también Creo ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en la fiesta! ¡No los vamos a tirar en otro lado! ¡Estamos casados! La primera invitación, que fue a la semana que yo conocí a Francisca, se la hice al cine. ¿Te acuerdas? ¿Y vinimos a este, te acuerdas? Sí, al soy. Yo, mi amor, a tirar los globos en el lugar que nos conocimos. Que este amor dure para todas las días. No te viene nunca. Y para siempre. Uno, dos, tres. ¡Ay! Espera, te afirmo... No, 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 ya se fue. ¿Se fue? Sí. Te amo. Yo también. ¡Quiero cabritas! ¡Hola! ¡Hola! Queremos cabritas. Cabritas. ¿Estamos viendo la película? Sí. Esa es la idea. Está un poquito de rollo, ¿eh? Está un poquito de rollo. ¿Querés más? Ya. Está rica. ¿Verdad? ¿Oro? Les pedimos que abandonen el auto, porque vamos a tener una gran sorpresa para nuestros invitados. ¿Nosotros no podemos saber? Nada. No se pueden enterar de absolutamente nada de lo que nosotros estamos haciendo. Exacto. Nada, nada, nada. Así que lo único que les pedimos es que se bajen y nos dejen solos, seguir nuestro camino. ¿Por qué paramos, Javier? ¿Por qué paramos, Javier? Sí, nos vamos a sorprender. Claro. Me tienen muy intrigada, ¿eh? Sí. ¿Entonces? Nosotros vamos a continuar nuestro camino en el auto y ahí en la recepción se van a dar cuenta de la sorpresa. ¿Está bien? Esta es la primera vez que me pasa. Yo siempre sé todo lo del matrimonio y ahora hay algo que me tiene muy intrigada. No me quieren contar. Vamos a ver de qué se trata. Este sí que es un matrimonio judioso, miren. Yo he de Atántanos y los novios, yo no sé dónde están. ¿Dónde fue la Fran? Yo no sé que venían contigo. Sí, sí, sí. Nos pudimos quejar la mitad del camino. ¿Pero por qué? Pero ellos vienen para acá. No, pero por qué. No han dado una vuelta a... ¿A dónde fueron? Aquí, sí vienen. Pero nos pidieron que nos dejáramos solos, de verdad. ¿Sí? Qué rico. Aquí estamos viendo ya el partido, ganando 1-0. ¿Que gana Chile gana? Matado, matado. Pero esta es la famosa escena que tenemos. Ahí, ahí, ahí. Espérate. A ver. Muevelo un poco, muevelo un poco. Son los niños chicos que hacen tierra aún. ¿Lo llaman por celular? ¿Ya? ¿Dónde están? Es que es como tan raro. ¿Aló? Apagó el teléfono este... ¿Lo apagó? ¿Qué le pasó a esto? Apagó el celular. ¿Van a ser las 9? No, no, no. Oye, Llamo, mi hermana, qué onda. ¿Quién tiene el teléfono? Oye, pero yo te voy a esperar aquí nomás, aquí. Ya, pasen. Pero va a llegar el auto aquí. Mi hermana no le puede arrastrar el vestido, sí. Se la va a mojar entero el vestido. Sí. Estos se fugaron, ponte tú. Se fugaron. Y se fueron a... Bueno, que llego a nosotros. Una favor. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, por fin! ¡Eh, eh! Pero a mi lado no viene nadie. ¿Cómo no viene nadie? ¿Cómo no viene nadie? Se me viene Cristian solo. ¿Y mi hermana? ¿Y mi hermana? ¿Mi hermana? ¡Mi hermana! ¡Cristian y mi hermana! ¿Qué pasó? Todos levantaron el vestido. ¿A quién? Sí. Se enojaron los novios, se bajaron... Se enojaron... Se bajaron... Y se fueron. ¿Otra? ¡Desaparecieron! ¡No llegaron los novios! ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? ¡Hola, buenas noches! ¡No llegaron los novios y que corte sobre! ¡Prometo que no tengo nada que ver! Dice lo siguiente. Diana, por favor, dile a los invitados que entren al salón y busquen a un mago. Es de tirar dónde estamos. Cariños, Javier y Nancy. ¡Ah! ¿No es nuevo? ¿No? ¡No es nuevo! ¡No es nuevo! ¡No es nuevo! Bueno, yo lo invito a tomar en el centro y nos comunicamos, nosotros, nosotros, en el ámbro del programa y eso lo llegamos a hacer ahora. ¡No! 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 Ya, pero... Sí, una sorpresa para toda la gente. ¡No! ¡Ahhh! ¡Que llevo a los novios! ¿Dónde están mis sobrinas? ¡Gracias! 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 No perdáis la señal, en serio, pero no perdáis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Venezuela! ¿Quién? ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! Bueno, eh... Yo le tengo una sorpresa a Francisca ¿Ya? ¿Ya? Quiero bailar un tema, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? ¿Por favor? ¡Oigan, saben mis sueños! ¡Es la verdad! Nunca todo está perfecto, pero casi es lo que siento Pero amor, escucha bien Ya lo sabes desde ayer El amor es para ti Es de quien te pides Una fecha me clavaste con amor Un enfruto fue Y teniendo entre tus manos Ahora tú eres mi más fuerte Es de quien te pides Una fecha me clavaste con amor Un enfruto fue Y teniendo entre tus manos Ahora tú eres mi vida ¡Felicidades! 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 En esta canción yo le dije ahí Que la tenía que cantar justo antes de noche Pero bueno Y dices ¡Felicidades! 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 Si te pidiera partir de aquí Que esto tuyo podría gastar Si recientes nuestra canción Te pido acérdame Eres el aire de mi pasión Si comprendieras que siento por ti Ah, qué bella estás Qué ganas me dan Decirte que quiero decirle Abrázame, pócame, pésame, pésame Quédame, ámame Todo es más caro por ti Hablo de ti, hablo de mí Más fuerte Y ahora tú abrázame, pócame Bésame, pésame, quédame Quédame, ámame Todo es más caro por ti Hablo de ti, hablo de mí Esa mano salió por nuestro cuerpo ¡Dice! Y que sean felices por siempre Que sea el futuro Déjala por ahí, no va, si no se puede ver más clara No, si tienes que llevarla, no, si tienes que llevarla, si no hace un foul ahí, muy largo, muy largo, muy largo. Demasiado, demasiado, ya me tiene el chata. Pero Issa, ¿te gusta el fútbol o la tienda? Sí, está de demonio mi prima, por favor. ¡Ahhh! ¡Págalo! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, Chile! ¡Vamos! ¿Ya te vi? ¡Sí! ¡Ve! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve, ve! ¡Viva Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! Chiquillos, por favor, cada persona, cada uno de los cambuchos tiene su nombre. Por favor, necesito que lo reciban y no lo abran hasta que todos tengan su regalo. ¡Eso! ¡Cortito! ¡Cortito! ¡Andrea! ¡Gracias! ¡Queremos los regalos! ¡Queremos los regalos! ¡Vamos a contar a la una, a las dos y a las seis! ¡Lo pueden abrir! ¡Tienen que usarla! ¡Tienen que usarla! ¿Viste que me gustó? ¡Vamos bailando con patutas! ¡Con patutas! ¡Vamos bailando con patutas! ¡Va, la, 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 la! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Va, la, 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 la! ¡Va, la, la, la! ¡Hola, pa'clyn y amigos! ¡Para acá! Mi padres, amigos, como no está la diana, nosotros vamos a ser los... los animadores de... Esta fiesta maravillosa, mi sobrina, mi sobrina De este concurso Y descansate conmigo, les tiene un regalo Y no olvidate Las tres oportunidades para girar esta ruleta La ruleta La ruleta Tres oportunidades Si lo deben cumplir Dos de las pruebas que aparecen acá En solo un minuto y medio cada una Ganarán un espectacular premio ¡Aplausos! 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 ¡Me cuento! ¡Una, dos, tres! ¡Aplausos! ¡Esta no se puede estar! En un minuto y medio Tienen que juntar 50 pinches ¡Aquíselo! ¡Aquíselo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pinches! ¡Pinches! ¡Vamos! ¡Vamos, pinches! ¡Pinches! ¡Vamos, pinches! ¡Pinches! 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 ¡Vamos, pinches! ¡Vamos, pinches! ¡Vamos, pinches! ¡Pinches, pinches! ¡Pinches, pinches, pinches! ¡Pinches, pinches! ¡Pinches! ¡Pinches, pinches! ¡Pinches, pinches! 1, 2, 3, 10, 12, 15, 19, 20, 21. Quedé rica. 24, 25, 22, 29, 30, 41, 42, 10. ¡Eh, eh, 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 eh! Una prueba más para que la Coti se gane en olvidar el premio de Casa de Conmigo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Agotá la cartera. ¿Una, dos, tres, siete, ocho, doce, doce, de cinco, seis, ocho, treinta y ocho, treinta y nueve. ¡Ay, no, no quiero ver! Cuarenta, cuarenta y nueve. ¡Arenamos! ¡Chicos, nos damos a mucho! ¡Chicos, nos damos a mucho! ¡No, no, no! ¡Blen, blen, 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 blen! ¡Ese es mi sueño, llanto! ¡Estamos fríos, estamos fríos! ¡No vio más! ¡No, no me vengo más, no me vengo más! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Tenés juguito? ¿Jugos? ¿Jugos? ¿Jugos, miña, tu tía? ¿Estás muerta? Me fueron a buscar el bolso. ¿Y tu bolso dónde está? ¿Tienes, Javi? ¡Ay! ¡Deren los pies! Oye, ando a buscar está Javi y Nicolás, pero ya no sé cómo hacer lo que salga de ahí. Voy a agotar las mesas, ahora. ¡Venada! Ya se fue casi toda la gente. ¿Te querés ir a acostar? Es que no sé quién. ¿Te querés ir a dónde la viste que va a ir a descansar? Ya, oh, insolente. Ubícate. Por lo mismo, po. Que tu hermana es una mujer casada. ¡Va bien! O sea, a ver si me fueron a buscar un chaleco, si no traje chaleco. No traje ni casaca para abrigarme. ¿Y para qué necesitáis abrigarte? Si con mi hermana te vas y te sobra, po. Yo me quiero puro ir, estoy cansada. Bueno, ¿y qué querés que hagas? ¡Ya, oh, cuñado! Ya, ya. Oye, oye, Javier. Javier, mi hermana se va a ir sola. ¡Oye, ya! Que se vaya a hacer a mi hermana. Gracias. Que te vienes, pues. Gracias. Mucho, mi amor, po. Me tenés que pedir. Después ya haces como un roto. Ay. Ay. Ya no puedo caminar. Chao. Te quiero mucho. Mañana nos vemos. Ya colapsé. No quiero globo, no quiero nada. Pero hay que decirlo. El matrimonio fue excelente. Sí, no quiero, maño. Se dio todo. Se dio todo. No quiero, maño. Pero Frank, ¿qué? Mi amor, sácalo. Estoy atentada con los globo. ¿De qué? A mí me encantan los globo. De ahora. Hoy día los odio. Además que todos se pusieron a pelear por los globo de Elio. Sí. Es que yo quiero a ese. ¿Por qué tú le estás dando a ese a ella y a mí? Es mi meme mesa. No me pasé esos globos más. Me tienen... No, claro. No, nada. Te voy a reír. ¿Qué es? ¡Uy! Qué chato. ¡Eh, padre! ¡Ay! Ya, listo. Todos. Buenos días, buenos días. Gracias. La hipólica, don Santiago. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, rey a eso, agitación. Tengo que empezar con el zapato. Tengo que ir la pata pegada. Tienes. Pásame los zapatos Recógelos, mi amor Ya no doy más Con los pibes te vas a ir Gracias, nos vemos en Bucio Nos vemos en Bucio Ya, vale Ay, qué linda Me encantó, qué linda Es como yo lo pedía ¿Estás feliz? Sí, mucho ¿Me amas? Mucho Ya nos queremos despedir Ya nos casamos Ya somos marido y mujer Por las dos leyes Todos los que hicieron posible Este gran sueño que nosotros teníamos con Francisca Le decimos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí, a todos Un besito Un besito Chao Chao, nos vemos mañana Eso es Sao Pablo, ¿te acuerdas? Sao Pablo, es muy grande Hola, estamos viendo el Canegro Hola Soy querida Casi canón Ahí va Le tengo una sorpresa a la Francisca Mañana Nos embajamos en ese espectáculo Sao Pablo, ¿te acuerdas? Sao De ahí Me cambiaron a mi marido Se puso más caliente, en buena forma de decirlo El agua, mi amor Más ardiente, no sé qué Bueno, a eso me refiero Que está más fogosa Eso, ahí sí, que te creo Me tiene feliz Porque ya no es tan pollo Como decía Es un gacho Estamos viviendo Sí En nuestro departamento Ay, no, po Estoy grabando Podemos andar de nuevo por la pieza Por el departamento Tranquera ¿Y ahora llevamos? ¿Cuánto? Eh, llevamos ¿Qué día es hoy? 29, estamos en el sal Hoy día Hoy día estamos en el sal Cumplimos dos meses de matrimonio Dos meses muy buenos Pero olvidó Ya voy a pasar a comprarte ahí una rosa Los que son tímidos Y los que éramos tímidos Lo pueden lograr Con mucho esfuerzo Con mucha perseverancia Y como se dice en buen chileno De atrás pica lente Desde que te vi Una flecha me grabaste el corazón Tú me brujo fue Y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida En las fuentes De la vida De la vida En las fuentes